Y bueno, ahora esa zona donde está ubicado el lago, pertenece a la dirección 2, después de esa reestructuración que se hizo interna. Y bueno, yo antes tenía cargo, si te acordarás, que tenía el parquecito, eso quedó dentro de la dirección 1, y ahora como tenemos este par que está en el lago Enriela Rosa, nos hemos abocado a darle un poquito de forma, ver algunas situaciones, o sea, no estaba mal, pero había unas cositas que había que acomodarla, que quedaron en el tiempo, y una de ellas es la forestación, la iluminación, y algunos retoques, viste, digamos, de estética dentro del parque. Y la parte que hicimos de forestación es todo en el contorno, ahí prácticamente no sé si se da una vueltita, viste, donde está el puente, digamos, hacia el lado sur, perdón, noreste, y para el lado nor-sur-oeste, donde hicimos una alineación de árboles que se vino colocando casi todos los años, pero se ve que la tierra misma del lago, que es la que se sacó desde el interior del lago, era muy colorada, o sea, no tenía nutrientes, una tierra media huerta, y los árboles no tuvieron buen resultado. Así que ahora hicimos una excavación grande y cambiamos la tierra, pusimos tierra negra, un poquito de abono, así que vamos a ver si tenemos suerte. Por lo menos ahora la vemos que están prendiendo, así que vamos a darle tiempo a ver qué sucede con ese tipo de árboles. Bueno, y este gimnasio, que es muy, ya lo vimos en el Loina, como la gente lo quiere, lo cuida y lo usa, también lo han instalado aquí. Y como vos bien decís, Miguel, nos dio un buen resultado, fue un resultado muy positivo lo que se hizo en el lago con respecto a eso, y lo vamos a imitar acá en el lago, o sea, vamos a hacer uno igual, no más que la diferencia con el del parque es que aquel está hecho en un óvalo, y este lo vamos a hacer en línea, o sea que van a estar ubicados en la zona sur de donde se encuentra el Cristo, para que te ubique, van a esa zona sur, copiando lo que es la curva que tiene el camino interno de ese peatonal donde la gente va a caminar. Y como ese lugar también está oscuro, no hay iluminación, también va a estar iluminado, le vamos a poner una torre con cuatro reflectores grandes para que tenga, porque la mayoría de la gente va después del horario de trabajo, o a la tardecita, ahora en verano, que es lo que sucede en el parque, así que nosotros pensamos que va a ser lo mismo aquí en el lago, así que lo vamos a hacer iluminado para que la gente pueda ir después del trabajo, siete, ocho, ocho y media, nueve, pueda ir a ese gimnasio. O sea que están como reestructurando el lago en general, es decir, el sector lo están trabajando mucho. Sí, si te ubicás también en la zona donde está la montaña, donde se encuentra el Cristo, en la parte oeste, había un acopio de tierra que no estaba bien definido en esa parte de la montaña, si toman imagen de una vuelta, también ese montón se sacó para ir dándole forma a la montaña, se abrió como un camino interno para que no suceda lo que estaba sucediendo hasta ahora, que se confundía lo que era el camino, digamos, interno del lago con el camino vial, o sea, donde van a circular los autos, que está pegado prácticamente en la parte oeste de la montaña. Entonces podía ser peligroso que le caminaba, porque podía venir un auto, o algo, o sea, esa parte la definimos, y le vamos a poner todo un contorno de tronco para que haya un poquito más de seguridad con respecto a eso. Bueno, gracias, Nancy. Y te quería decir un último comentario, porque todavía no ha salido en la opinión pública, pero va a ser una primicia para vos y para tu canal, que ese gimnasio va a tener el nombre de Hugo Bufa, con ese lamentable accidente que tuvimos con un empleado, un compañero de trabajo. Entonces, reconocimiento más de todo como persona, porque era una muy buena persona a nivel, digamos, sociedad y muy buen compañero, para que quede un recordatorio, porque justamente estaba trabajando en estos juegos, estaba ayudando ahí con todo el tema de la pintura, y bueno, estaba en plena ejecución con su ciudad. Entonces, como un recuerdo para él, para la familia, para la sociedad, va a llevar el nombre, que va a salir en estos días ya la ordenanza, va a tener el nombre de Hugo Bufa. Ese pedazo.